Lo primero que hay que dejar en claro es que es una incorporación. Lo segundo, vamos a seguir insistiendo que cuando no se respetan los mecanismos que ya están establecidos, pues deja un mal sin sabor, la verdad. Porque si hay una comisión respectiva donde se puede discutir mejor el tema y poderle informar, poder transparentar al pueblo y eso se está obviando, entonces nosotros eso es lo que estamos cuestionando. Ahorita esa incorporación de esos 25 millones de dólares sabemos que van destinados y que van a estar a la disposición del presidente, de su secretaría. Ahí especifican y argumentan lo que probablemente lo quieren invertir. Y si así fuera, pues hombre, yo creo que cualquier legislador no tendría ningún problema en respaldar. El detalle es que la característica de este gobierno, del presidente, de los diputados ha sido mentirle todo el tiempo a la población. Entonces no hay ninguna certeza de los argumentos que ellos han expresado se vaya a invertir justamente en eso. Queda la duda. Por lo tanto, nosotros no respaldamos como partido y creemos que la falta de transparencia va a seguir siendo una de las carencias de esta administración, de este gobierno. En este proyecto justamente mencionan algunas de las actividades que supuestamente se van a financiar y llaman la atención. Una, que él podría pensarse de que se cree una policía de ciberseguridad, en uno de los considerandos se menciona, y que también desde casa presidencial se esté centralizando toda la parte tecnológica del registro del estado familiar. O sea, las alcaldías, toda la información de la población que se esté centralizando en un caso presidencial. Sí. Bueno, efectivamente, incluso se habla también de digitalizar todo lo que tiene que ver con los expedientes médicos y los otros elementos que usted ya menciona. Pero de esto, nosotros la verdad es que es, como dicen, en boca de mentiroso, hasta lo cierto resulta dudoso. ¿Cómo nosotros vamos a creer eso en este momento? Cuando en reiteradas ocasiones muchos dictámenes que se han aprobado al final, no hay una rendición de cuenta. No sabemos hasta estas alturas en qué se ha invertido o cómo se va a invertir. Esto no es un caso distinto. Vamos a seguir teniendo esa limitante, esa dificultad de conocer a dónde se va a invertir y cómo se va a invertir. Entonces aquí la historia se repite, eso es la no transparencia, vamos a seguir señalándola nosotros. Y dicen muchas cosas que van a ser, cosas atractivas, que llaman la atención, pero eso sabemos que únicamente es para su agenda mediática. Pero en la realidad es totalmente distinto. ¿Cuál fue la opinión del partido sobre este préstamo? ¿Es una nueva deuda? Obviamente no vamos a, hemos tomado la decisión como partido que no vamos a apoyar nada que tenga que ver con deuda. El país está en condiciones de ya no seguirse endeudando. Es insostenible la deuda de El Salvador. Y con esta nueva deuda, pues nosotros sabemos que va a agudizar la crisis financiera que tenemos. Aparte de eso, son decretos, leyes express. ¿Y por qué quieren obviar? ¿Por qué tratan de obviarse de la discusión? ¿Por qué ni tan siquiera por apariencia mandan los dictámenes para que se pueda hacer una discusión en las respectivas comisiones? Y esto no ocurre. Ahora están diciendo sobre esta nueva deuda, el argumento es el COVID. Eso es lo que dicen. Pero específicamente no describen por ningún lado del dictamen en qué se va a invertir. En tema de vacunas, en el tema de personal. No dice eso. Solamente el argumento es que van a adquirir esa nueva deuda para el COVID. Eso nos deja sin sabor a nosotros como partido y sin duda para la población salvadoreña. Estamos hablando aquí, volvemos a insistir, la no transparencia. ¿Qué le quieren ocultar a la gente? ¿Por qué no describen específicamente en qué van a ser esa inversión de esa nueva deuda? Eso nosotros lo vamos a seguir resintiendo, lo vamos a seguir lamentando. Y, soldado, en otro tema, ayer se dio a conocer que Olivo había dado una declaración en la gente que él mencionaba un posible golpe de Estado o hacía alusión a eso. ¿Cuál es su opinión respecto de eso? Bueno, cualquier persona, cualquier funcionario, tiene la libertad de hacer la opinión que quiera. Yo sobre eso no sé en los términos o por qué o qué lo motivó a decir eso. No sé si se quería referir a algo que establece la Constitución donde habla de la insurrección. Cuando hay decisiones que se tomen por prepotencia, por arrogancia, etcétera. Y que también la Constitución le da facultades al pueblo que se pueda levantar, que pueda haber una insurrección. No sé si se refería a eso, la verdad. Él tendrá que dar sus declaraciones. El diputado ya se registró por hecho de violencia, crees que puede ser muerto ante esto, raza, o el presidente de Arturo. Está en una conferencia, prees, el de la multa, va a estar dicho. Nosotros como partido, lo primero que vamos a decir sobre estos asesinatos de los agentes, toda nuestra solidaridad con la familia, lamentamos y condenamos categóricamente este suceso. No es posible que a estas alturas, de todo lo que se ha venido haciendo, todo el tema de seguridad, se den este tipo de asesinatos. Lamentamos, lamentamos y debe caerles todo el peso de la ley. Por otro lado, vemos las declaraciones del presidente. El presidente no pierde tiempo para hacer política, para sacarle la parte política y aprovecharlo para su agenda sobre estos homicidios que hubieron. Para mí, para nosotros es lamentable que el presidente esté generando siempre el odio, esté generando la raja política para ellos. Yo creo que basta con aplicar todo el peso de la ley a los que hicieron el hecho, capturarlos a todos los que hay que capturar, pero estar culpando a organizaciones internacionales, a los opositores sobre esto, yo creo que eso es algo absurdo a mi juicio. Aquí hay un hecho condenable, hay que atrapar y que le caiga todo el peso de la ley a los que cometieron el hecho. Pero estar sacando raja política de esto, yo creo que esto es una burla para la familia.